¡Muchillo, mi amor! Yo sé que bailabas eso también, ¿no? Que viene el guaradito La maracaná, el ruido ¡Ay, déjelo! ¡Dilo, Luis! ¡Luchito! ¡Ahora sí! ¡No, no, 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 no. Si me faltará tu amor Quien sabe razón Te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltará tu amor Quien sabe razón Que sigue ahí nunca falla Quien sabe wheelchair Tenés que banquillas, esos besos están a bailar Y ciganas como para bailar, potencia Que rima, que rima, que rima, que rima Que rima, que rima, que rima, que rico, rico, sabroso no va a gozar Y ciganas como para bailar, potencia Y al concierto, esta bien para cantar abajo, como cualidad Y ciganas como para bailar, potencia Seguimos a gozar algo, seguimos bailando Ay que lindo, seguimos Listo, siga la curia Para bailar Y hoy llegó el cita Oye Elsa, mi amor De vestido rojo De vestido rojo Yo no sé quién, pero me han dicho que Elsa Es la que está de vestido rojo ¿Qué conoce otra Elsa? En los saquitos negros Dios mío ¿Qué conoce otro tipo de Elsa? El zapato El zapato A ver, achárate Suavecito El guaranino Rico, antigenerto Vamos, chino Chiquito, te trata el tronche ya Ajá ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo lo están pasando? Un casa de brazo Así Eso Suavecito, suavecito Suavecito Como aquellos días En que yo vivía Con la misma hijo Y la madre mía Como aquel entonces Tan solo era un niño Que de esa noche